Sí, saludo a todo el pueblo de Venezuela. Queremos informar lamentablemente que hoy a las 3.40 de la tarde en el sector Sucre, el viaducto Sucre, en el municipio de Libertador, después de los llamados de violencia, de la vigencia nacional opositora, terrorista, violenta, criminal, asesina, donde ellos llamaron a esos plantones asesinos, la policía del Estado de Mérida estaba resguardando para que se diera paso en el sector Piedellano, con el viaducto Sucre, y protegiendo también a estudiantes que transitan por allí permanentemente, tanto, digamos, estudiantes de educación media como estudiantes universitarios. Y a eso a las 3.40, estas personas, encapuchadas terroristas, dispararon en varias oportunidades, hiriendo a cuatro personas, a tres personas, y lamentablemente debemos informar que falleció el oficial de la policía del Estado de Mérida, Roa Perozo, Jorge Rafael, perdón, perdón, repito, el fallecido es Luis Sánchez, Douglas Acevedo Sánchez Lamos, Douglas Acevedo Sánchez Lamos, de 42 años, supervisor jefe de la policía del Estado de Mérida, fue impactado en el cuello, una herida en el cuello, trasladado al Hospital Universitario de Los Andes, donde a las pocas horas falleció de haber sido ingresado. Igualmente, están heridos, el oficial Roa Perozo, Jorge Rafael, está estable, herido en el burlo o en la pierna izquierda, y dos estudiantes que transitaban por allí, Eduardo Márquez, herida en el abdomen, de 20 años, y Luis Sánchez, herida en el tórax, de 20 años. Estas personas transitaban por el sitio cuando fueron alcanzados por estos proyectiles que disparaban, estos terroristas en el viaducto Sucre. Yo debo decirle que nosotros lamentamos mucho esta situación, producto, pues, de los llamados frecuentes, recurrentes, por parte de esta derecha. Fíjense ustedes que ellos, desde ayer, estaban planificando acciones de calle, incluso para que cuando viniera la vinotinto, que el país se presentara en un caos de muerte, de sangre. Y hoy, de temprano a muy temprano, habían focos, específicamente en el Carrizal, en Piedellano y en la Humboldt, donde la policía actuó y pudo abrir el paso. Ante esa situación, ellos se vinieron con una arremetida muy fuerte y dispararon contra la humanidad de estos ciudadanos, que lamentablemente, debo decir, Douglas Acevedo Sánchez, pierde la vida. Es jefe superior de la policía del Estado de Mérida, de 42 años, deja tres hijos. Señor Julio Borges, deja tres hijos. Enluta a una familia. Freddy Guevara, Lilian Tintore, Enrique Capriles, deja una familia. Sánchez Lamos, deja una familia enlutada. De manera que nosotros rechazamos, repudiamos y exigimos justicia. Y bueno, lamentablemente, a nosotros nos queda seguir trabajando y luchando. Eduardo, muchísimas gracias por conectarnos a través del hilo telefónico. Información interesante, un funcionario fallecido, otro herido y dos estudiantes heridos. Todo un ataque terrorista cometido en el sector Sucre del Estado Mérida, producto, decía el mismo gobernador Alexis Ramírez, de la convocatoria violenta de líderes opositorios. ¡Gracias! ¡Gracias!